hola a todos bienvenidos a mi canal mirad esto es lo que ha pasado pides una pieza aliexpress y te llega así así que vamos a intentar recuperarlo y darle una nueva vida comenzamos un saludo 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 calкое un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Yo no me aclaro con la arcilla y no se me da bien. Así que utilizo esta pasta y además esta marca que es la que me gusta porque he utilizado otras marcas y no consigo hacerle las cosas. Se secan demasiado pronto, así que esta es mi preferida. Y comentaros también que yo hago las cosas con lo que tengo a mano. Esto es pintura de tiza, pero esto es pintura normal, escolar de niños. Y le he puesto también un poquito de brillo con pintagüñas transparente. Ojo con eso, porque si arrastráis el pincel podéis estropear toda la pintura que hayáis hecho. Así que yo le he ido dando pequeños toquecitos. Y esta es la forma en que le he dado una nueva vida. En vez de tirarlo a la basura, pues disfrutaré de él muchos años más. Así que si te ha gustado la idea, pues nos vemos en próximos capítulos. Besitos en miniatura. Adiós.